Donald Trump ha sufrido un intento de asesinato. Por suerte, ha sobrevivido. ¿Significa esto que ahora sí o sí va a ganar las elecciones? Pues no exactamente. De hecho, no está para nada claro. Y en este vídeo te cuento por qué. El sábado 13 de julio, Donald Trump estaba dando un mítin de campaña en Butler, Pensilvania cuando ocurrió lo siguiente. Uno de los disparos impactó en la oreja del candidato y un señor que estaba entre el público ha muerto mientras protegía a sus hijas. Dos personas más han resultado heridas y el asesino fue abatido momentos después por el servicio secreto. Pero la foto del momento es esta. Trump se levanta tras el tiroteo con la bandera de los Estados Unidos detrás y toda la energía que le caracteriza. ¿Hasta qué punto esto puede cambiar la historia política de los Estados Unidos? En este vídeo te lo cuento. Voy a decir tres obviedades que ya ha dicho todo el mundo pero que aún así hay que dejar claro. La primera es mi condena absoluta del atentado. La segunda es que esto refleja la polarización que está sufriendo Estados Unidos. Y la tercera es que los medios tradicionales no han estado a la altura y han sido los primeros en diseminar toda clase de bulos sólo por hacer algo rápido. Pero de todo esto ya ha dado buena cuenta mi amigo tipito enojado que ha sacado un vídeo muy recomendable explicando todos los detalles del atentado. Y la cantidad de información falsa que han dado vuelta en internet es abrumante. Así que en este vídeo no solamente te voy a explicar con detalle qué es lo que sucedió, sino que también voy a responder a estas preguntas. Obviamente con información chequeada. Sin embargo, en este vídeo voy a centrarme en analizar qué efecto puede tener este atentado en la campaña electoral. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. La victoria de Donald Trump está ya más que asegurada. Tiene sentido, ¿no? A partir de ahora Trump se ha convertido en un mártir. Más aún después de haberse hecho la foto. Parece obvio que después de esto no puede no ganar, ¿verdad? Pues no. No es obvio ni muchísimo menos. De hecho, hoy vamos a ver varios casos parecidos en la historia donde ser víctima de un atentado tuvo un efecto nulo en las siguientes elecciones. Desde Teddy Roosevelt hasta Ronald Reagan, pasando por el alcalde de Dansk en Polonia. Ojo, con esto no estoy diciendo que Donald Trump vaya a perder necesariamente las elecciones. Tampoco estoy diciendo que no vaya a tener ningún efecto. Lo que quiero decir es que 1. No garantiza la victoria. Y 2. Dependiendo cómo juegue sus cartas, puede incluso tener un efecto adverso en su campaña electoral. Así que la pregunta, la auténtica pregunta que hay que hacerse es ¿Qué impacto puede tener este atentado en las elecciones? ¿Le beneficia a Trump o puede llegar a perjudicarle? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes… Precisamente en este vídeo vamos a hablar mucho de la polarización. Y parte de esa polarización viene por las cámaras de eco que se generan en las redes sociales y los algoritmos que favorecen nuestros sesgos. Y para evitar eso, yo llevo varios años usando una herramienta, Ground News, que además es el sponsor de este vídeo. De hecho, este es uno de esos sponsors que llevo bastante tiempo tratando de conseguir para el canal porque sinceramente quiero que todos lo uséis. Ground News es una aplicación y página web que recoge noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas qué sesgo tiene cada uno. Además, incluye un medidor de Factuality, que podríamos traducir al castellano como Veracidad. Por ejemplo, aquí podéis ver esta historia sobre la identidad del tirador del atentado de Trump. Como veis, puedo ver cómo esa misma historia está cubierta desde los distintos medios. Algunos tienen una veracidad mixta y otros tienen alta veracidad. Además, fijaos que puedo comprobar cómo cubren la misma historia desde distintos medios. Por ejemplo, aquí vemos una historia de cómo el juez desestima el caso de los documentos clasificados de Donald Trump. En este medio de derechas lo titulan como El juez desestima el caso de los documentos clasificados de Trump. Sin embargo, en esta otra noticia de este medio de izquierdas, esta noticia tiene una veracidad mixta y se titula como Sólo el primer paso. Trump aplaude el fallo del juez que desecha el caso de los documentos clasificados. Es la misma historia, como podéis ver, pero con enfoques muy distintos. Pero no sólo eso. Como todos tenemos un sesgo, yo incluido, puedo pinchar aquí, en Blindspot, y ver las historias que no se cubren en mi cámara de eco. Por ejemplo, aquí podéis ver todas las historias sobre el atentado contra Donald Trump que apenas se han cubierto por medios de izquierdas. Aquí vemos, por ejemplo, una historia de cómo el secretario de Seguridad Nacional negó dar más protección a Donald Trump. Eso es algo que muy pocos medios de izquierda recogen. Es decir, que gracias a Ground News, puedo tener una visión mucho más crítica de la realidad. Puedo ver todo lo que ocurre sin caer en mis propias cámaras de eco. Y espero que se note en mi trabajo. Pero lo más importante es que, si todos utilizáramos Ground News, estaríamos contribuyendo a crear una sociedad mucho mejor, con gente mejor informada. Es más, si se lo podéis regalar a algún amigo, el típico amigo con el que siempre terminas discutiendo de política, pues mira, seguro que le vais a hacer un gran favor. Y como no podía ser de otra manera, si utilizáis el link que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis un descuento muy jugoso. 40% de descuento en el plan VanTash, que es el plan que incluye todas las prestaciones. Entrad en ground.news barra Fonseca. No solo estaréis apoyando mi canal, sino que también tendréis un 40% de descuento y, lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Antes de nada, la pregunta que muchos están haciendo, aunque no lo digan abiertamente. ¿Y si todo esto fuera un atentado de falsa bandera? Lo siento, pero esta teoría no tiene sentido. Primero, porque el servicio secreto que protege a Donald Trump no depende de la campaña, ni tampoco del partido republicano, sino que depende del propio gobierno de los Estados Unidos. Segundo, porque es totalmente plausible que, con una campaña tan polarizada como la actual, haya locos que quieran asesinar a uno de los candidatos. De hecho, en una encuesta realizada por la Universidad de Chicago, el 10% de la gente considera justificado el uso de la violencia para impedir que Trump llegue a la presidencia. Y tercero, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que alguien intenta o incluso logra asesinar a un candidato o a un presidente de un país, tanto Estados Unidos como muchos otros. Aquí tenéis un ejemplo. El ex líder japonés, Shinzo Abe, muere asesinado mientras daba un discurso. Pero meses después, en septiembre del año 2022, en Argentina, ocurrió lo siguiente. Un hombre de 35 años se acercó en el anochecer de este jueves a centímetros de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, accionó una pistola calibre 380 y el disparo, o los dos disparos, no salieron. El intento de magnicidio conmovió a toda la sociedad argentina y ocurrió cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba por ingresar a su vivienda y saludaba a los simpatizantes que la esperaban a su regreso. Pero es que dos años más tarde, en marzo de este año, 2024, en Eslovaquia, volvimos a encontrarnos con esta otra noticia El tiroteo contra Robert Fitchow pone de relieve la profunda polarización de Eslovaquia El intento de asesinato del primer ministro Robert Fitchow no se produjo en el vacío. Eslovaquia tiene una larga historia de luchas políticas y violencia Y por supuesto, la primera potencia del mundo nos iba a quedar atrás. Para que os hagáis una idea, los asesinatos o intentos de asesinatos a presidentes son tan comunes en los Estados Unidos que incluso tienen su propia… no sé cómo llamarlo. ¿Teoría esotérica para explicarlo? No es una broma. Me estoy refiriendo a la llamada Maldición de Tecumseh Todo gran jefe que sea elegido por ustedes cada 20 años morirá. Y cuando uno de ellos muera, ustedes recordarán la maldición de nuestro pueblo Lo sé, esto parece una de esas historias perturbadoras que hicieron famoso a Dross en Youtube, pero supuestamente este tal Tecumseh era un jefe indio que lanzó una maldición contra todos los presidentes de Estados Unidos, el presente en aquel momento y todos los futuros. Obviamente, no he venido a deciros aquí que me crea esta historia. Ahora bien, el hecho de que esta leyenda haya llegado hasta nuestros días os da la medida de cuántos presidentes de los Estados Unidos han muerto en el cargo o han estado a punto de hacerlo. El primero que os habrá venido a la cabeza a todos es el de Ronald Reagan en 1981. Pero también tenemos el ejemplo de Gerald Ford, también republicano. Este hombre sufrió no uno, sino dos intentos de asesinato. ¡Y en el mismo mes! Y por si alguno se lo preguntaba, no, los intentos de asesinato a presidente de sus años no se limitan solo a los del Partido Republicano. El demócrata JFK murió de un disparo en 1963. Eso ya lo sabéis. Lo que seguramente no sepáis es que tres años antes, en 1960, también sufrió otro intento de atentado. Y si nos vamos más atrás, encontramos a muchos otros presidentes que han sufrido violencia política. Algunos como Harry S. Truman o Franklin Roosevelt sobrevivieron. Otros como JFK o Abraham Lincoln murieron. Pero lo realmente sorprendente en este caso es la motivación detrás de estos atentados. Porque a primera vista, todos pensaríamos que son crímenes políticos. Es decir, que alguien quiere matar a un político porque está en las antípodas de su ideología, ¿verdad? Pues no tan rápido. Sí, es cierto que muchos de estos asesinos estaban motivados por la política. Pero no todos. Por ejemplo, vamos al intento de atentado de Ronald Reagan. Ronald Reagan llevaba dos meses en la presidencia cuando John Hinckley Jr. sacó una pistola de 29 dólares a las puertas del Hotel Hilton de Washington el 30 de marzo de 1981. La razón de este atentado es tan estúpida como el atentado mismo. El motivo fue impresionar a una chica. Así, tal cual como lo oís. El tal John Hinckley Jr. era un chico de 25 años con evidentes problemas mentales que se había obsesionado con la actriz Jodie Foster, que es esa que sale en la película de Taxi Driver. Por alguna razón, este señor, este imbécil, porque no tiene otro nombre, pensaba que así llamaría su atención y podría conseguir una cita con ella. Esto no es ninguna teoría de la conspiración, ni ninguna broma ni nada parecido. Sabemos todo esto porque el asesino sobrevivió y pudo ser juzgado. Eso, y que durante el juicio se pudieron ver las docenas de cartas con poemas que había enviado a Jodie Foster. ¿Y por qué os digo todo esto? Pues porque por el momento tenemos muy poca información sobre el autor del atentado contra Donald Trump y sus motivaciones. Cierto, sabemos que se llamaba Thomas Matthew Crookes, que tenía 20 años y que vivía en Pensilvania. Pero el resto de las informaciones que están llegando son bastante confusas. El registro electoral de Pensilvania muestra que estaba registrado como republicano. Y el día de la toma de posesión de Joe Biden, una comisión electoral federativa muestra que dio 15 dólares al Progressive Turnout Project de la Alianza Democrática. Ya lo veis, de votante republicano a votante demócrata. A ver, todo esto tiene bastante lógica. Pensad que hablamos de una persona muy joven y sobre todo muy desquiciada. No es raro que haya pegado un giro de 180 grados a sus ideas políticas para llegar hasta aquí. Otra cosa que sabemos es que realizó 8 disparos con un rifle AR-15. Por dar un poco de contexto, el AR-15 es el arma más vendida en los Estados Unidos. De hecho, seguramente muchos la conoceréis por su versión militar, el M16, que todavía hoy se utiliza en los ejércitos de medio mundo, incluido Estados Unidos. Así que, no, no es nada extraño que este asesino haya utilizado este rifle. Ya os digo que es el arma más vendida en el país de las barras y estrellas. Por cierto, que si os interesa la historia del AR-15, tengo un vídeo en mi canal hermano Megaprojects donde os cuento todos los detalles de su diseño. Pero sigamos con la historia, porque después de haber analizado el hecho en sí, vamos a ver qué es lo que viene después, que es lo realmente interesante en un canal como este. ¿De verdad ese disparo en la oreja le va a hacer presidente a Donald Trump? Pues ahora mismo, lo vamos a ver. EL TRUMP DE 1912 Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas. Así que ya sabéis, si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Puede que os sorprenda, pero revisando la historia de los Estados Unidos, podemos encontrar un caso que es prácticamente idéntico al de Donald Trump. Nos tenemos que remontar, eso sí, a la campaña electoral de 1912. Uno de los candidatos en esta campaña era el ex-presidente Theodore Roosevelt, el padre de Franklin Delano Roosevelt. Y sí, digo ex-presidente porque este buen señor había sido ya presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909. Y, por cierto, también era del Partido Republicano. Sin embargo, en 1912 se volvió a presentar a las elecciones. ¿Os suena de algo la historia? Pues bien, por si todavía no veis el paralelismo con Donald Trump, resulta que el bueno de Roosevelt, padre, también era un outsider del Partido Republicano. Tanto es así que en las elecciones de 1912 terminó creando su propio partido, el Partido Progresista. Un partido cuyo eslogan de campaña era el nuevo nacionalismo. Es decir, el pueblo contra el establishment de los políticos y las grandes empresas. ¿De verdad que no seguís viendo paralelismos? Trump también ha supuesto un cambio ideológico para los republicanos. Ahora bien, en su caso sí que es cierto que ha logrado que todo el partido vaya con él. Pues bien, en esta historia, el 14 de octubre de 1912, Roosevelt estaba dando un mitin de campaña cuando… ¡Le dispararon a Teddy Roosevelt y aún así terminó su discurso de 84 minutos como candidato presidencial! Sí, habéis oído bien. Este hombre recibió un disparo en el pecho y no sólo sobrevivió, sino que terminó el discurso. Y es más, también tuvo su foto victoriosa para la posteridad. Y alguno dirá ¿Pero cómo es posible que alguien siga dando un discurso después de que le hayan pegado un tiro en el pecho? Fácil. Llevaba todos los papeles del discurso debajo del abrigo. Un pedazo manuscrito de 50 páginas que amortiguó el impacto de la bala. Que también menudos discursos tenía que dar a este hombre. O sea, 50 páginas y todavía diría no, y encima me he dejado cosas en el tintero. Vamos, ríete tú de Fidel Castro. Pero lo importante es que la bala llegó a entrar en su cuerpo y el señor Roosevelt no quiso recibir atención médica hasta terminar el discurso. De hecho, la bala continuó estando dentro de su cuerpo durante el resto de su vida. Aquí podéis ver la radiografía. ¿Y cómo se hacían radiografías en 1912? Ni idea. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que en lo que aputó a mismo se refiere… Roosevelt 1, Donald Trump 0. Sin embargo, un mes después, Estados Unidos cerebró sus elecciones. ¿Y quién diríais que ganó? Pues no. No ganó Roosevelt. De hecho, ganó 88 votos electorales frente a los 425 del demócrata Woodrow Wilson. Cierto, estas elecciones tenían un elemento que no tienen las de 2024. En este momento había tres grandes candidatos, los demócratas, que estaban unidos en torno a la figura de Woodrow Wilson, mientras que el voto republicano se dividió entre estos dos candidatos, Roosevelt y Taft. Ahora bien, este caso demuestra claramente que sobrevivir heroicamente a un atentado no equivale necesariamente a ganar unas elecciones. Y alguno dirá ¿Pero entonces, de verdad, Fonseca, estás diciendo que no crees que esto va a subir la popularidad de Trump? Pues ahora mismo lo vamos a ver. EL PRESIDENTE MÁS POPULAR DE LA HISTORIA El 30 de marzo de 1981, el presidente estadounidense Ronald Reagan fue asesinado a tiros por John Kinley Jr. en el exterior del Hotel Hilton de Washington DC tras asustir a un acto sindical. En este caso, no sólo sobrevivió, sino que tampoco perdió el sentido del humor. Porque cuenta la leyenda que cuando llegó al hospital, antes de que le pusieran anestesia, les dijo a los médicos. Y Ronald Reagan dijo «Por favor, decidme que sois todos republicanos» A lo que el médico jefe, con toda la solemnidad del mundo, respondió «Señor presidente, hoy todos somos republicanos» La operación fue un éxito y Reagan recibió la alta hospitalaria al cabo de sólo 10 días. La rápida recuperación de Reagan impresionó incluso a sus médicos y volvió a trabajar en el despacho Oval el 25 de abril. Es decir, menos de un mes después. La pregunta, la auténtica pregunta es ¿Subió su popularidad? Y la respuesta es que sí. En marzo, su popularidad estaba en el 60% y dos meses más tarde, subió al 70%. Ahora bien, echad un vistazo a esta encuesta. Como podéis ver, este subidón de popularidad duró más o menos dos meses. Sí, estáis viendo bien. La opinión pública es despiadada y a finales de mayo ya había pasado al 60% y luego al 50%. Es decir, que 6 meses más tarde del atentado, había perdido el apoyo de más de la mitad de los votantes. Y alguno dirá bueno, Fonseca, pero es que Donald Trump no es Ronald Reagan. Y sí, tenéis razón. Ronald Reagan era mil veces más popular que Donald Trump. De hecho, vamos a volver a mirar la encuesta de popularidad de Ronald Reagan. Como veis, durante los siguientes 3 años después del atentado, la popularidad de Reagan continuó cayendo. Pero justo antes de las siguientes elecciones de 1984, vuelve a remontar. Y vaya si remontó. A diferencia de Trump, Reagan no sólo ganó un segundo mandato, sino que además lo ganó de esta forma. Por favor, miraos en el mapa que aparece detrás de los presentadores. Eso que estáis viendo es el mejor resultado que ha tenido nunca el Partido Republicano, en la historia. De hecho, es el mejor resultado que ha tenido nunca ningún presidente en toda la historia política de los Estados Unidos. Básicamente, los demócratas sólo ganaron en dos estados. Y durante la siguiente legislatura, Reagan se mantuvo con un apoyo del 63%. Es decir, que posiblemente estemos hablando del presidente más popular que ha tenido nunca Estados Unidos. A su lado, Trump es un pobre amateur. No sólo eso. En realidad, es que hay que reconocerlo. Trump es un candidato bastante mediocre. Sí, ya sé que muchos pensaréis que me he vuelto loco. Se podrán decir muchas cosas de Donald Trump, pero supuestamente es el hombre con más carisma del planeta. Una auténtica máquina de ganar elecciones, ¿verdad? Pues no exactamente. Sí, cierto que entre el 40 y el 45% del electorado piensan que es Santa Claus sin barba. El problema es que entre el 53% y el 60% de los votantes se piensan que es Hitler sin bigote. Le odian tanto que estarían dispuestos a votar antes a esta marioneta inanimada antes que a Donald Trump. ¡Votadme, votadme y seré el presidente más divertido del mundo! ¡Claro que sí, Mario! ¡Yo estoy contigo! ¡Vota neta! ¡Mario neta para 2024! En fin, recordad siempre una cosa. En unas elecciones es tan importante movilizar a tu electorado como no movilizar al del contrario. De nuevo, ¿significa esto que pienso que Trump va a perder estas elecciones de 2024? No, para nada. Significa simplemente que no tengo tan claro que las vaya a ganar. De hecho, aquí tenéis un mapa de cómo van las encuestas estado por estado. Os aviso que los datos son de antes, justo antes del atentado. Pero como podéis ver, hay muchos estados indecisos. Y ahí es donde se libra la auténtica batalla electoral, en esos 2-3 millones de votantes indecisos que están en 6 o 9 estados. Y la pregunta es ¿Cómo va a afectar este atentado en esta gente? Y la respuesta es que sí. A corto plazo, esto es bueno para Trump. Pero, recuerdo, que las elecciones son dentro de 4 meses. ¿Cómo puede afectar este atentado a la campaña de Donald Trump y a las elecciones que se celebran en noviembre? Y la respuesta ahí es… que depende. Y aquí es donde nos ponemos en dos escenarios totalmente distintos. Ahora mismo, los vamos a ver. EL ESCENARIO POLACO Hasta ahora hemos estado viendo ejemplos de atentados contra políticos de hace muchísimos años. La mitad de los que veáis este vídeo ni siquiera estabais vivos cuando Ronald Reagan dejó la presidencia. Sin embargo, aquí os doy un ejemplo mucho más reciente. Miles de personas han acompañado el cortejo fúnebre del alcalde polaco asesinado este martes durante un acto benéfico popular. Esta noticia es del año 2019. El político en cuestión era Paweł Adamowicz, el alcalde de Gdansk, una de las ciudades más importantes de toda Polonia. Murió acuchillado. Y aquí viene la lectura política del momento. En aquellos años, la política polaca también vivía su momento de polarización extrema. En este caso, el alcalde de Gdansk pertenecía al Team Centro Europeísta, mientras que el gobierno de Polonia era del Team Derecha Religiosa Nacionalista. Así que para muchos, dentro del centro centrado, este caso de violencia política era una prueba más de que los otros son los malos. Sin embargo, esta estrategia les estalló en la cara a los centristas. Este tipo de mensajes solo sirvieron para convencer a los que ya estaban convencidos, porque el resto de votantes perdieron todo el interés por el atentado pasadas unas semanas. Es decir, que esos votantes independientes a los que todo partido debe cortejar dieron la espalda a los medios de comunicación que podrían convencerles. En el caso que hoy nos ocupa, el atentado de Donald Trump, las primeras reacciones en Internet eran las que cabría esperar. A saber, conspiraciones, especulaciones y acusaciones desde ambos lados del espectro político. Sí, es cierto que a muchos les gustaría pensar que el asesino pertenecía a algún tipo de complot de los Antifa para acabar con Donald Trump. Pero por el momento lo que tenemos es esto. No hemos identificado ninguna ideología relacionada con este caso. El investigador especial del FBI, Kevin Rojek, la noche del 14 de julio de 2024. Mientras tanto, los partidarios de Trump acusan a Biden de haber incentivado o haber agitado a las masas para que asesinaran a Trump el 7 de agosto cuando dijo estas palabras Solo tengo una tarea. Derrotar a Donald Trump. Estoy absolutamente seguro de que soy la mejor persona para hacerlo. No hablemos más del debate. Es hora de poner a Trump en el punto de mira. Joe Biden, el 7 de julio de 2024. Y hace 5 meses, el teórico de la conspiración, curiosamente de derechas, Alex Jones, en su canal Infowars, comentó que un atentado contra Trump podría ser beneficioso para la campaña. Por supuesto que Alex Jones no representa a todos los votantes de Donald Trump ni muchísimo menos. Pero claramente, los opositores a Trump asocian a estas dos figuras. Y tienen bastante que ver. Y para alguien como Alex Jones, este asesinato es una historia ideal. Es como maná caído del cielo. Según lo que decía hace 5 meses, el estado profundo quiere matar a Trump. Y si lo consigue, esto podría utilizarse para tomar represalias contra toda una lista de asesinos del estado profundo. Es decir, que sería lo que necesitaría Trump para hacer una limpia en el establishment de Washington. Por supuesto, en esta lista estaría Joe Biden, Mike Pence, Nancy Pelosi, Mitt Romney y más de 300 personas, demócratas y republicanos. Y diréis ¿Pero por qué meten ahí a Mike Pence? Mike Pence era el vicepresidente con Donald Trump. Pues sí, tenéis razón, lo era. Pero cometió el error de creerse el resultado de las elecciones de 2020. Así que… ¡Al saco de los traidores! Voy a decir los nombres de mis amigos que son miembros del Partido Comunista. Si solo ha venido a probar el micrófono, Fred Wilson. El problema con esta teoría es que esa lista de los 300 traidores está elaborada por Michael Flynn, alasazón ex asesor de seguridad de Donald Trump. En otras palabras, que si Trump termina aprovechando este atentado para reírle las gracias a esta gente, estará dando alas a una teoría de la conspiración aún más grande. ¿Cuál? La de que si ganan las elecciones, se vengará de estas 300 personas y las perseguirá utilizando todo el poder del Estado. Suena increíble. Pues tan increíble como las otras teorías de la conspiración que alimentan a los trumpistas. Cuando en lo más profundo de su ser, ansían que un insensible republicano baje los impuestos, torture a los delincuentes y sea un dictador. En otras palabras, que si Trump intenta utilizar este atentado como arma electoral, puede terminar movilizando a la otra parte del electorado. Estamos hablando de un potencial de movilización que supera con creces la ventaja de la que goza actualmente Trump en los estados indecisos. Y alguno dirá ¿Pero de verdad estás diciendo que la gente va a preferir votar a Joe Biden, que ni siquiera sabe dónde tiene la mano derecha, que el pobre hombre es ya carne de geriátrico, que, vamos a decirlo, claro, tiene un pie en el camposanto que a Trump, que al menos parece estar vivo? Pues ante esto os doy dos factores importantes. El primero es que todavía no sabemos si Biden seguirá siendo el candidato. Y el segundo es que Biden, con todos sus achaques, genera menos odio que Donald Trump. Pero esperad un momento, porque Trump será muchas cosas, pero no es tonto. Y su equipo de campaña, menos tonto todavía. Es muy probable que hayan hecho ese mismo análisis, o sea, este que os estoy haciendo yo, mucho antes de que yo lo haya publicado. Así que no os engañáis. Conocen estos peligros. Por eso, ahora os voy a dar el segundo escenario. El escenario que me parece más plausible y en el que sí, Donald Trump podría ganar popularidad y podría sacar rédito de cara a estas elecciones. Ahora mismo, lo vamos a ver. ESCENARIO 2 Trump se sube a la ola con éxito El furor por el atentado de los Estados Unidos aún no se ha calmado, por lo que existe una especial preocupación en ambos bandos sobre cómo afectará todo esto al candidato presidencial Donald Trump en los próximos meses. Por el momento, todos los líderes mundiales ya le han dado su apoyo. Y, por cierto, aunque no tenga nada que ver con este análisis, me gustaría resaltar este apoyo en concreto. Atentos a este líder mundial. Hubo un atentado contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Quiero a nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad. Vaya, vaya con Maduro. ¿Quién le ha visto y quién le ve? ¡Que Dios bendiga a los Estados Unidos! No sé, pero ese tipo de cosas parecen apoyar mi hipótesis de que este señor está negociando su salida con Estados Unidos. Pero eso es historia para otros vídeos. Sigamos con el análisis de hoy. Los partidarios de Donald Trump se han reunido en las calles de las principales ciudades para demostrar que están a su lado en estos momentos. Los partidarios de Trump se reúnen en la Torre Trump. Estaré aquí toda la noche. Vale, hasta aquí todo normal. El problema. Que este acto de apoyo a Trump se ha convertido rápidamente en un acto de repudio a los demócratas y, a la vez, que el propio jefe de campaña de Donald Trump se despachó a gusto con estas declaraciones. Los activistas de izquierda, los donantes demócratas e incluso Joe Biden deben rendir cuentas en las urnas en noviembre por las repugnantes declaraciones que condujeron al atentado del sábado. Chris LaCivita, jefe de campaña de Trump. Sin embargo, al mismo tiempo se conoció un memorándum interno donde el propio LaCivita pedía moderación al equipo. 14 de julio de 2024. Memorándum filtrado de la campaña de Trump. Los empleados no deben hacer ningún comentario y deben evitar la retórica peligrosa. Los líderes de la campaña, Chris LaCivita y Suzy Wiles, escribieron También os instamos a que reconozcáis la polarización política de estas acaloradas elecciones. Si algo te parece extravagante, infórmalo inmediatamente a la dirección o a un equipo de seguridad sobre el terreno. Como veis, el team Trump está empezando a moderar su discurso. Pasamos de la culpa es de los demócratas a la culpa es de la polarización. Un mensaje con el que cualquier estadounidense podría estar de acuerdo. Y, además, es un mensaje que hasta el bando demócrata puede apoyar. De hecho, en el bando demócrata ya han despedido a un asesor de un congresista por decir en redes sociales que ojalá no fallen la próxima vez, en referencia al disparo. Y como no podría ser de otra manera, Joe Biden llamó a Donald Trump por teléfono para decirle… Por supuesto que, por el momento, la foto de Trump con el puño en alto y la bandera de los USA detrás es muy potente. Especialmente si tenemos en cuenta que Trump se quiere presentar como un líder fuerte y robusto. Pero al mismo tiempo, Trump sabe que no debe exagerar. De hecho, pidió a la nación que se uniera y agradeció a todos su apoyo. Así que, por el momento, todos los actores están haciendo lo que deben hacer. En principio, parece que este atentado puede venirle bien para las elecciones. ¿El problema? El problema es que no está del todo claro que Trump pueda controlar a sus partidarios más radicales. Varios legisladores republicanos han culpado directamente al presidente Biden, a los demócratas y a los medios por el intento de atentar. Por ejemplo, mirad lo que puso en Twitter un congresista republicano por Georgia. Joe Biden dio la orden. Mike Collins, congresista republicano por Georgia. Ya os digo yo que este tipo de mensajes no ayudan a la campaña de Donald Trump para nada. Os repito lo que os decía antes. Tan importante como movilizar a los tuyos es no movilizar a los otros. Y culpar a Biden de intentar asesinar a Donald Trump puede incluso alienar a los propios votantes. A fin de cuentas, no olvidéis que la mayoría de los votantes republicanos son conservadores. Es decir, gente que quiere volver al Estados Unidos de siempre. Creo que mucha gente solo quiere volver a donde estábamos antes. Volver a una época en la que la inflación y los precios de la gasolina eran más bajos. La gente quiere volver a tener un poco de normalidad en su vida. Los últimos 8 años han sido una locura. Bill Bailey, un partidario de Trump de 62 años de Grand Haven, Michigan. Conclusión final Pues os doy mi conclusión. Este atentado puede beneficiar a Trump o no. Todo depende mucho de cómo Trump y su equipo de campaña sean capaces de controlar a sus bases para que no intenten polarizar demasiado. Por otro lado ¿Quién creo que va a ganar estas elecciones? Pues no os voy a engañar. Si tuviera que apostar dinero, apostaría por Donald Trump. Pero no me gustaría tener que apostar. Quiero decir, que no lo veo tan claro como mucha gente por ahí. Y diréis ¿Por qué? Tres razones. La primera es que ambos candidatos, tanto Trump como Biden, están haciendo una campaña lamentable. La campaña de Trump en 2016 fue una obra maestra porque todos los actores terminaron discutiendo sobre su gran propuesta, el muro. Una idea, un producto político fácil de entender y muy atractivo para muchos votantes. Sin embargo, ¿qué propone Trump ahora mismo? Pues más de lo mismo. Y lo mismo ocurre con Biden. ¿Alguien sabe qué propone? No. La segunda razón es que aunque Biden sea mucho más impopular que Trump, no genera tanto odio. Ojo con los candidatos hipercarismáticos. No solo pueden movilizar a los contrarios, sino que además son mucho más propensos a meter la pata. Os lo dice uno que trabajó en el equipo de campaña del político menos carismático de todo el planeta tierra. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Lo sé, Mariano Rajoy no era ni el más carismático ni tampoco fue un gran presidente. Pero, tss, eh. Dos elecciones ganadas y la segunda de ellas con el país en crisis y un montón de escándalos de corrupción que tiene más mérito. Recordad también a Angela Merkel. Quizás sea la mujer más aburrida del planeta tierra. Pero… 16 años en el poder. El carisma en política es un arma de doble filo. Si lo controlas, bien, te puede funcionar. Pero si no lo controlas, te puede terminar comiendo. Y finalmente, la tercera razón. El tiempo. Quedan 4 meses para las elecciones. Tiempo más que suficiente para que el debate político en Estados Unidos de un giro copernicano. Con todo esto, ¿es probable que gane las elecciones de Donald Trump? Sí, lo es. De hecho, es más probable que las gane Joe Biden. Ahora bien, ¿es muy probable o casi seguro? No. Para nada. Siento no poderos dar una conclusión clara y rotunda, pero no vine aquí para hacer clickbait. Y llegado a este punto, ahora llegamos a vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con el ONLYFONS de hoy! ONLYFONS Bienvenidos a ONLYFONS, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo en la sección de comentarios. Y hoy tengo esta pregunta. ¿Pero en Reino Unido ganó la izquierda? ¿Cómo se relaciona con esto? Es la pregunta de arroba josex2192. Muy buena pregunta, José. Por dar un poco de contexto, esta pregunta viene al pie del vídeo que hice hace unas semanas hablando de cómo la derecha democristiana se hizo con la hegemonía cultural en Europa. En principio, eso parece contradecirse con el hecho de que la izquierda, los laboristas, hayan ganado en Reino Unido. Pero no es así por tres razones. La primera es que Reino Unido siempre ha estado al margen del resto de la política europea. De hecho, Reino Unido nunca ha tenido partidos de derecha demócrata cristiana. Los conservadores británicos vienen de una tradición política muy distinta, entre otras cosas porque la democracia cristiana, como veíamos en el vídeo, nace de la Iglesia Católica. Sí, cierto que hay democristianos protestantes en Alemania, pero en general es una idea más católica que otra cosa. Y en Reino Unido apenas ha tenido influencia por razones obvias. La segunda es que, cuando hablamos de hegemonía cultural, no nos referimos a ganar o perder unas elecciones concretas. Ejemplo, Mauricio Macri ganó las elecciones en Argentina en 2015, pero no cambió el discurso hegemónico peronista. Ahora Milley sí que está intentando cambiar esa hegemonía y conquistará la hegemonía cultural si consigue que incluso sus adversarios tengan que comprar sus ideas principales para no quedarse al margen del debate. Por ejemplo, si dentro de cuatro años los partidos peronistas en Argentina terminan defendiendo las privatizaciones y la estabilidad presupuestaria, pues entonces sí podremos decir que Milley ha conquistado la hegemonía cultural, aunque pierda las elecciones en un siguiente mandato. Y la tercera razón es que, aunque es cierto que la izquierda ha ganado las elecciones en Reino Unido, también es cierto que a duras penas presentan nada que contradiga la ideología de los conservadores. De hecho, no han ganado por una batalla de ideas, sino por puro desgaste del gobierno. Y dicho esto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Trump conseguirá capitalizar este atentado a su favor? ¿O puede que le termine saliendo mal la jugada? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca saco vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.